De Nación MVP, saludos, saludos mi gente, de Nación MVP, Eduardo Pérez, comentarista de ESPN, dice que aparentemente Fernando Tatis Jr. ha perdido la confianza, y es que el señor, este jugador, después del juego de estrellas ha estado con un pésimo 176 de averaje, y un porcentaje de envasar sea de apenas 235. Aparte de eso, eso quizá obedece a la desconfianza, y yo creo que este jugador, exjugador de Grandes Ligas, que militó por 13 años en las Grandes Ligas, Eduardo Pérez, quien es también hijo de un exjugador inmortal del Salón La Fama, el cubano Tani Pérez. Pues Eduardo dice que puede sonar polémico, incluso en una ocasión pidió disculpas a Eduardo Pérez por un polémico comentario que hizo de Fernando Tatis Jr. Luego él, de manera muy decente, pidió disculpas. Estamos hablando de Eduardo Pérez, que militó por 13 temporadas en las Grandes Ligas, del 93 hasta el 2006. Jugó, es más recordado por los Cardenales San Luis, pero también jugó con Cincinnati, con los Angels, con los Reyes de Tampa, con Cleveland, con Seattle. El punto es que Eduardo Pérez, y yo me adhiero a ese comentario que dice Eduardo Pérez, aparentemente Fernando Tatis ha perdido la confianza. Quizás él entiende. Esos otros señores que Fernando Tatis lo están asediando, me imagino, con constante prueba para determinar si consume esteroide o no. Eso es normal en las Grandes Ligas, pero sobre todo en el caso de él, como ya dio positivo en una ocasión, es normal que a él se le haga más prueba quizás que a los demás jugadores. Quizás esto le afecte mentalmente, y yo creo que sí. Y la baja producción que tiene Fernando Tatis Jr. no coincide, para llamarlo de alguna manera, con la calidad de jugador que él es. Esa es la verdad. Porque la calidad de jugador que él es es mucho más que eso. Estamos hablando de Fernando Tatis, que tiene, señores, 102 Higgs, 390 turnos al bate, 63 carreras remolcadas, 19 cuadrangulares, 60 remolcadas, 17 bases robadas. Está bateando para 262, un porcentaje basado de 319, con un OPS de 796. Pero, como les decía, el punto aquí ha estado después del juego de estrellas. El señor, que no fue invitado al juego de estrellas, ha estado mal. Ha estado muy, muy mal en el bateo, como decíamos, apenas bateando 176, algo que no se corresponde, repetimos, con los números que él acostumbra poner. Esa es la verdad. Porque estamos hablando que 176 de averaje es nada para lo que acostumbra Fernando Tatis hacer en grandes líneas. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban a los canales de sus comentarios, denle like. Recuerden que cuando ustedes le den like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otras personas. Si esta es una forma de apoyarnos, por favor denle like al mismo a este contenido. Y les recuerdo que estamos todos los días a las 8 de la noche, conjuntamente con otros amigos, analizando béisbol, hablando de béisbol. Así que por favor acompáñenos, dejen sus comentarios. Señores, les decía que Fernando Tatis tiene que mejorar y está llamado a hacerlo. Si es que quieren, señores, poder apoyar a estos padres de San Diego, que están cada vez peor. Están apenas por encima de los colorados Rocky en el oeste de la Liga Nacional y detrás de los Toyers que comandan esa división. San Francisco le sigue, luego le siguen los Diamondbacks de Arizona. Y en penúltimo lugar están los padres de San Diego, que por lo visto no van para ningún lugar este año 2023. Muy complicado para ellos está la posibilidad de llegar a la post-temporada. Pero más se complica con esta situación de esta temporada que está teniendo Fernando Tatis Jr. Señores, gracias a ustedes por ser parte de esta gran familia de Nación Humipique. Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Una vez más, les recuerdo que estamos todos los días a las 8 de la noche en vivo. Acompáñenos por favor y síganos en las redes sociales que están en la descripción de este contenido. Gracias una vez más, mi gente. Gracias.